En el siglo segundo en Gran Bretaña, dos hombres amo y esclavo se aventuran más allá del borde del mundo que conocen, en una misión peligrosa y obsesiva, y todo por recuperar el honor y la reputación del padre de Marcus Aquila, papel que desempeña Channing Tatum, con quien pudimos platicar. ¿Cómo fue hacer Marcus en esta película de Ego? ¿Sabes? Fue algo muy extenuante y agotador al punto de que no puedo ni siquiera describírtelo, pero Marcus está en una misión o casi una marcha contra la muerte. Va a recuperar el honor de su padre, saber qué pasó con él y además de recuperar el águila, que es el símbolo de toda la película. ¿Qué fue lo que más te disfrutaste de hacer esta película? Es difícil escoger porque hay muchas cosas que me gustaron haciendo esta película. Definitivamente los caballos fueron una de ellas, pero sobre todo las peleas y sentirme como pudo haber sido en aquel entonces pelear, aunque sea por un segundo, es el sueño de cualquier niño. Una invitación para todos nuestros televidentes para que vean la película de Ego. Por favor, ven a ver Ego, febrero 11. ¿Febrero 11? Channing, gracias a todos. Mi nombre es Mario Perea para Estrella TV. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!